hola te gustaría jugar en tu computadora tu juego favorito de android quédate aquí con nosotros y te enseñaremos cómo te gustaría descargar y jugar aplicaciones de android en tu pc usted podrá jugar fortnite free fighter quédate aquí y sigue con nosotros yo soy fioran pues este es el mejor canal para que aprendas cómo hacerlo te estaré guiando paso a paso cómo descargar esta fantástica aplicación y estamos hablando de la aplicación blue stack la plataforma de gaming móvil más rápida de la tierra que viene con android nougat 7.1 punto 2 quédate aquí con nosotros en este vídeo y te enseñaremos cómo con una aplicación muy famosa y muy favorita ahora con su nueva actualización y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.